Hola, soy Gaby y hoy hacemos los cuadernillos del Young Journal. ¡Comenzamos! Gracias por visitar mi canal. En esta ocasión vamos a hacer los cuadernillos. La semana pasada ya les enseñé cómo hice el journal, cómo lo puse con tela, cómo pinté la tela. Y en esta ocasión les voy a enseñar cómo hice los cuadernillos y cómo los cosí para pegarlos a la estructura. Les voy a enseñar lo que utilicé y pues vamos a empezar con el procedimiento. Les estoy mostrando aquí una serie de hojas que utilicé para hacer los cuadernillos. Estas primeras son hojas normales para sacar copias, que están pintadas con café o envejecidas. También estos círculos son filtros para cafetera, también pintados. Unos productos de revista o de libro, también envejecidos. Y estos otros papeles también normales como para sacar copias, que están pintados con tinta y con pintura. Pero estas hojas se me hicieron como muy azules, no las voy a utilizar en el proyecto. También utilicé este folder. Este folder es tamaño oficio, entonces lo voy a cortar. Y también tengo esta otra serie de hojas. Las primeras son hojas de carpeta, las segundas son de, se llama capuchín o de tipo de papel. Estas otras rositas son hojas muy delgaditas. Y todo este paquete de hojas recicladas de diferentes colores. Voy a utilizar algunas para que combinen con todos los tonos que tiene el proyecto, que son verde, naranja, un poco de rosa, un poco de rojo, y todo lo que es como color craft o color beige. Estos son diferentes folders, separadores de carpeta, y un sobre con ventanita. Ya en otro video les enseñé a hacer con cuadernillos, con sobres, con ventanita. Entonces ahorita vamos a utilizarlo para que sea como la portada de uno de los cuadernillos. Ya todos los tengo doblados a la medida del tamaño de mi estructura. Entonces voy a separarlos por grupos para ir escogiendo una de cada una para hacer los cuadernillos. Y no van a tener el mismo orden todos. Voy a ir intercalando en diferentes posiciones cada una de las hojitas dobladas. Algunas están dobladas hacia arriba como para hacer los chingitos. Otras están cortadas normal. Y otras tienen como una sola pasa a los lados. Después voy a solucionar eso de que se salga un poquito de papel. Realmente no me molesta mucho, pero en algún caso lo voy a doblar hasta adentro o lo voy a cortar. Bueno, así voy a ir formando todos los cuadernillos. Y ya tengo aquí mis cinco cuadernillos. Bueno, no sé cómo voy a solucionar eso, pero no me molesta mucho. Ahora los voy a montar en cada una de las portadas que hice para los cuadernillos con los folders o con los separadores de carpeta. Bien, ya los tengo todos acomodados. Todavía no sé el orden que va a llevar. Pero tengo esta otra pieza de cartulina donde tengo marcados los... Donde voy a hacer los agujeros para coser los cuadernillos. Utilizo esta bloque de esponja para hacer las decoraciones con una aguja. No tengo punzón. Un punzón también puede funcionar, pero tengo esta aguja muy grande. Es una aguja como para coser con estambre. Creo que les llaman aguja planera. Y es la que generalmente utilizo para hacer perforaciones cuando voy a hacer cuadernillos. Bueno, cuando voy a coser los cuadernillos a la estructura. Entonces ya que hice los agujeros voy a... A sostener las hojitas con una pieza. Pero lo primero que voy a hacer es marcar donde voy a hacer los agujeros. Para esto alineo mi cortada del cuadernillo. Con los agujeros, o bueno, con la línea donde están los agujeros. Y los marco en el lomito. Ahora sí sostengo las hojas con la pieza. En este caso estoy usando piezas de estas. Son como de ropa, de madera. Pero son pequeños. Y voy a ir perforando igual con la aguja. Todas las marcas que hice con el lápiz. Ya que lo tengo todo marcado voy a utilizar hilo perlé. De color verde para que combine. Y voy a medir más o menos el largo o la altura del cuadernillo por cinco veces. Porque voy a utilizar el hilo doble. Y no fuera doble, fuera otro tipo de hilo. Generalmente utilizo también hilo... ¿Cómo se llama? Cáñamo creo. Que es como encerado. Nada más utilizo tres medidas. En esta ocasión fueron cinco medidas. Porque lo estoy utilizando doble. Estoy utilizando una aguja más pequeña. Pero que también es grande. Que también tiene el ojo muy grande. Para poder meter muy bien el hilo. Y ahorita lo que hago es acomodar el cuadernillo. Alineándolo con las perforaciones. Las primeras. Porque este va a ser el primer cuadernillo. Como ven metí el hilo desde adentro. Por el agujero del medio. Hacia afuera. Después me fui para abajo. Al primer agujero. Hacia adentro. Después hacia abajo. Otra vez. Al último agujero. Hacia afuera. Y nos regresamos igual. Sobre los mismos que ya habíamos cosido. Después de entrar por el centro. Regresamos hacia arriba. Por el siguiente agujero. Y así vamos a ir completando. Que quede todo cubierto. Ahora voy a hacerle el nudo. Y ahí es donde me di cuenta. Que no quería los nudos adentro. Los quería afuera. Para que no se vean. Entonces. Voy a sacar el hilo. Y entro otra vez por el agujero del medio. Corto lo que está en la aguja. Y hago el nudo. Cuando cosan sus cuadernillos. Y siempre tengan en cuenta. Donde quieren que quede. El nudo. De su costura. Yo quería que fuera afuera. No me acordé hasta que. Iba a cerrar. Pero hay veces que también. Cuando se quedan los hilos por dentro. Los podemos dejar largos. O los podemos dejar ahí nada más. Y cubrir con. Con cualquier cosa. Bueno. Aquí ya los tengo todos montados. Les estoy enseñando ahorita. La portada de un cuadernillo. Que hice con el sobre de ventanita. No les enseñe como los hice. Porque bueno. Ya tengo otro video. Les voy a dejar. En la cajita. No. Aquí en las tarjetitas. Que algún video donde hice un cuadernillo con sobres. Con ventanita para que vean como los hago. Y bueno. Ya que tengo. Todos los cuadernillos montados. En la hojita. Como ven. Le puse. Una cinta. Una cinta de. Masking tape. En color azul. Para sostener todos los nudos. Y ahorita lo que hice. Fue también ponerle cinta. La que se usa para poner las heridas. Para sostener los vendajes. Se lo puse en la parte de atrás de las costuras de los cuadernillos. Y en todas las uniones de la estructura. Para que tenga un poco más de fuerza. Y no se vayan a quebrar a la hora del movimiento. Aunque como tiene la tela. Pues es más fácil que se mantenga. Y que no se rompa. Estoy poniendo pegamento. Para pegar la estructura de los cuadernillos. La cartulina que utilicé para coserlos. Y una vez pegada. La sostengo con las piezas. Para que seque en el lugar. Hago lo mismo del otro lado. Y prácticamente ya terminamos. Con el montaje de los cuadernillos. Si tienen alguna duda. Pueden dejarlo en la cajita de los comentarios. En esta ocasión. Les voy a recomendar. Un canal. Que es el canal de momentos de scrap. De Marisela. Ella hace mucho John Ronald. Y nos enseña también. Como documentar. En la cajita de descripción. Les voy a dejar. Un enlace para su comentario. En el próximo video. Vamos a ver. Como terminó. La parte de adentro. De la estructura. Espero que les haya gustado. Si es así. Compártanlo. Déjenme sus comentarios. Que me da mucho gusto leerlos. Y nos vemos a la próxima. Besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!